Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Ansioso de poder debutar con Toluca FC, el refuerzo ecuatoriano Jordan Sierra consideró que los diablos se mostrarán en el clausura 2022 como un equipo muy dinámico y trabajador, buscando colocarse en la posición que la institución se merece en la Liga MX. En principio, el mediocampista expresó su agradecimiento por la confianza de llegar a uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano y aseguró que desde ahora, en la pretemporada, buscará demostrarlo. Estoy agradecido por todo lo que me han dado esa confianza de venir aquí, creo que es algo que tanto también he querido y pues bueno, estoy acá también, ya he comenzado a entrenar con el grupo, con mis compañeros y creo que me he sentido muy bien en estos días. Añadió que el recibimiento por parte del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Ignacio Ambriz no ha podido ser mejor y de a poco se adapta a la intensidad que exige el estratega, por lo que las expectativas que se plantean en lo personal y en lo grupal de cara al siguiente torneo son elevadas. Estoy feliz aquí, me estoy comenzando a sentir muy bien, mis compañeros todos también son muy bien, creo que es un grupo bien trabajador y bueno, ya estamos aquí, estoy un poco feliz, esperemos que ya inicie el torneo porque ya lo que todo queremos. En especial, el ecuatoriano coincidió en que harán lo posible para que el mediocampo escarlata de de qué hablar, haciendo mancuerna con elementos como el chileno Claudio Baeza y el uruguayo Leo Fernández. Estamos preparando un equipo bien dinámico, bien trabajador, creo que esto lo estamos implementando todos los días, claro por supuesto estoy muy ansioso para que inicie el torneo y que poco a poco se vaya viendo el trabajo que estamos haciendo. Asimismo, Jordan Sierra aseguró que tiene total identificación con el ADN Diablo, con valores como grandeza, tradición, orgullo y trabajo en equipo, algo que buscará transmitir en la cancha. Sí, creo que tengo muchas cosas que le va a poder aportar a la institución, al equipo y como te digo, poco a poco el trabajo se va a reflejar durante los fines de semana que vamos a jugar y como te digo, estoy ansioso, esperemos que ya vengan esos días para poder trabajarlo y o sea, no estar solamente hablando sino que reflejarlo en la cancha. Finalmente dirigió un emotivo mensaje a la afición en el que garantizó entrega y refrendó el compromiso de poner a los diablos en el lugar que se merecen dentro del fútbol mexicano. A la afición pues que nos apoye, que sea un poco paciente con nosotros porque este proceso recién va a empezar, vamos a dar todo lo posible para que el estilo de juego de Nacho sea, se vea lo más pronto, pero que nos apoyen como siempre lo han hecho y que vamos a hacer todo lo posible para que el equipo esté donde se lo merece. La nota del día es presentada por Corona, todo con medida. Derecha